Otro de los crímenes se produjo en la provincia de Salta, en la localidad del Galpón. Un playero de una estación de servicio que fue abordado probablemente por sorpresa y fue asesinado de un disparo en la cabeza. Mercedes es la prima de la víctima en este caso. Gracias por atendernos, Mercedes. Buenas tardes. Hola, buenas. Gracias por atendernos, ojalá nos escuche bien. Hola, buenas tardes. ¿Qué le pasa a usted y a su familia ahora que se enteran, no solamente las circunstancias de la muerte, sino también que no era el único caso? ¿Nos escucha, Mercedes? Sí, sí, los escucho bien. ¿Qué es lo que piensa? Bueno, la verdad nosotros nos enteramos... Se corta, ¿no? No, me parece que, Mercedes, ¿usted tiene una tele cerca? No. ¿No? Bueno, este, y el volumen del... ¿Usted nos está hablando de un teléfono de línea? Sí. ¿Ahí nos escucha bien? Yo las escucho bien, pero tardo, digamos. Tiene un poco de demora en el llamado. Bueno, cuéntenos usted, vamos a tratar de no interrumpirla, ¿qué impacto le causó a usted la detención de este hombre y los pormenores que ustedes pudieron saber? Bien, bueno, la verdad es que nosotros nos enteramos en octubre y la verdad nos tomó por sorpresa porque nosotros al tipo este no lo conocíamos. Yo iba casi siempre al galpón y siempre iba a visitar a mi primo cuando estaba trabajando, y más cuando trabajaba de noche. Este, y bueno, la verdad es que yo nunca lo vi, mi primo nunca nos habló de él. Este, después, bueno, sí, cuando se supo todo, me enteré de que tenía una sanguchería, que lo frecuentaba mi primo, que siempre se iba a bañar en la estación de servicio. Cuando usted dice se supo todo, ¿ustedes supieron antes que él era el sospechoso o aparecen todos los datos juntos con la investigación por la pericia balística? No, aparecen todos los datos juntos. Nosotros primero lo que sabíamos era un seguimiento que le estaban haciendo, pero estaban atrás de unos policías que tenían, que eran policías de zonas vecinas del galpón, que tenían otros cargos. ¿Y entonces? Suponían que eran ellos. Claro, hasta lo que parecía, sí. Y después, bueno, salió el tema del tipo este que lo agarraron en Santiago del Estero, junto con el crimen de los hermanos de Santa Fe. Está rico. Y ahora, cuando nos estaba viendo recién por televisión y se enteró de los dos casos de capital, ¿qué pensó Mercedes? Porque usted nos aportaba por Twitter un dato muy interesante, que el asesino o el sospechoso Javier Pino le hacía siempre una broma a su primo, al playero asesinado a Ríos, que era simular un asalto adentro de la estación. Entraba y le decía a su primo, esto es un asalto, como parte de una broma, y lo terminó matando. Y lo terminó matando, exactamente. Y bueno, la verdad es que no me sorprende que haya otros casos, porque también estaban relacionando al tipo este con un asesinato de una fuerza de la policía en el norte del país, en Jujuy. ¿Otro más? Otro caso más. Lo que decía Favale, a ver si todavía no hay más casos sin resolver. Eso es lo que nosotros esperábamos. Es más, cuando se supo el tema de Hernán Pino, yo lo publiqué en internet. Intenté comunicarme con América Noticias, pero bueno, nunca me escucharon ni nada. Lo que hay que ver ahora es si con la aparición de la imagen, cuando aparezca una imagen de Pino, no aparecen más sospechas ahora de otros lugares donde se produjeron crímenes, donde él frecuentaba, y no apareció más, y no se puede unir los cabos. Exactamente. ¿Usted tiene una foto de Pino? Esa misma noche que mató a mi primo, la señora que le alquilaba la sanguchería, dice que esa misma noche él agarró sus cosas y se fue del galpón, no volvió más. ¿Usted tiene una foto de él donde se ve la cara, digamos, no la cara tapada como en el traslado policial? Claro, sí, tengo una foto de él. Ahí se la vamos a pedir por la producción, a ver si la podemos publicar para que la gente lo vea, y tal vez si alguien lo reconoce como autor de un delito, aunque también hay que decir que la mayoría de los casos, según el informe de los fiscales, los comete sin presencia de testigos, ¿no? Bueno, exactamente, bueno, ¿y qué es lo que pasó? A mi primo le hizo lo mismo que le hizo a otras personas, se hizo amigo de mi primo, entró en confianza, y bueno, a la primera oportunidad viene, pero eso de que forcejeó de lo que él declaró, Eso es mentira. Eso es mentira, totalmente mentira. Decía Favall. Mi primo nunca se enteró de lo que estaba pasando, mi primo estaba tranquilo, mi primo... Ahora, Mercedes, usted dijo que este hombre, con el pretexto de bañarse en la estación de servicio, había trabado una especie de amistad o de vínculo de confianza con su primo, él entraba incluso a usar las instalaciones de la estación de servicio con el permiso de su primo. Exactamente, mi primo se llevaba bien con todo el mundo, todo el pueblo de Galpón lo conocía a mi primo, no tenía problemas absolutamente con nadie, incluso esa noche que lo mataron, había camioneros durmiendo adentro del camión, no escucharon nada. Claro, por el silenciador. Por el silenciador, es lo que, bueno, el médico forense nos dijo a nosotros de qué manera le disparó, porque le puso el arma en la cabeza y le disparó sin que mi primo tenga tiempo de reaccionar ni nada. Se le apoyó, claro. Mercedes, ¿es cierto que siempre hacía el chiste de que lo iba a asaltar? Sí, a otras personas que también eran amigas de él o que se hacía pasar por amigo de esas personas, les hacía lo mismo. ¿Les decía esto es un asalto? Les decía esto es un asalto y se reía. O sea, él siempre iba a frecuentar a personas que más o menos manejaban plata o que él sabía a dónde podía sacar lo que él quería. Qué historia, ¿eh? Y cuando se enteró de esa confesión escrita que él le dio al fiscal de Metán, ustedes rápidamente dijeron, está buscando una forma de justificarse o victimizarse, porque él dice, no, entrá a robar esa estación de servicio desesperado para conseguir dinero para pagar la defensa de mi padre. Entonces ahí empezó un forcejeo con este playero y yo no quise matarlo. Ustedes rápidamente dijeron, es verso eso. Por supuesto, y además no tiene justificación, diga lo que diga, no puede matar a una persona, hay miles de maneras de conseguir la plata. Obvio, vas a una persona desarmada. Por supuesto, y bueno. Sí, no, fue terrible para nosotros porque fue un golpe muy duro para todos, porque en Galpón nunca había pasado algo así, jamás. ¿Su primo era casado, tenía hijos? No, no tenía familia, él vivía con sus padres y con sus hermanos. ¿Qué edad tenía? 28. Estamos viendo, estábamos tratando de darnos cuenta recién si también las víctimas entre sí tienen como perfil parecido no tener hijos. Estábamos pensándolo recién mientras hacíamos la nota, nos preguntaba un compañero, porque su primo Ríos no tiene hijos. Por lo que sabemos, Claudia Sosa no tenía hijos, los hermanos rosarinos no lo sé, no lo pudimos verificar, y nos faltaría también el comerciante chino. ¿Usted pudo contactar con la familia de la gente de Rosario o no? ¿De los hermanos Ponicio o no? No, no, nosotros con eso no tuvimos contacto. Sé que la policía de Santa Fe sí colaboró muchísimo con la policía de Salta. Lo hicieron bastante bien porque la verdad no dieron noticia de nada hasta el momento en que lo agarraron. No solo frialdad la que usó esa madrugada el asesino, sino también asumir el riesgo que suponía matar casi delante de las narices de otros camioneros durmiendo en el playón de la estación de servicio. Claro, él iba, el sábado a la noche, personas que iban a bailar al galpón pasaban por la estación de servicio porque la estación de servicio está a 3 kilómetros más o menos del pueblo. O sea, está en medio de la ruta, en medio de la nada, ¿sí? Sobre la ruta 16. Y vieron un auto estacionado al frente de la estación de servicio donde hay pasto, no hay nada, digamos, estaba como metido el auto. Vieron características del auto. El camionero, que mi primo despertó a las 3 de la mañana, cuando se fue, vio un auto con las mismas características del mismo auto el sábado a la noche. ¿Qué historia? Y bien, entonces, la policía de Santa Fe, cuando ve las cámaras de seguridad en la casa de los hermanos, el auto tenía las mismas características del auto que vieron esa noche que mataron a mi primo. Entonces ahí le empezaron a hacer un seguimiento al tipo este. ¿Qué marca dijo? No, no recuerdo la marca del auto. Este, no, en color, no, no, tampoco, no recuerdo. O sea, vieron las características, digamos, esas informaciones malas. No te acordás, pero el hecho de tu primo, la fecha exacta fue el 13 de julio, ¿no? El 13 de julio, entre las 3 y cuarto y 3 y media de la mañana. Claro, y él se traslada a Santiago del Estero. Esa misma noche. Esa misma noche, exactamente. Aparentemente, en la localidad de Frías lo encontraron. ¿Qué historia? La verdad... ¿Hay cámaras de seguridad en la estación de servicio donde trabajaba su primo? No. No. Dos días después de que lo enterraron a mi primo, nosotros hicimos una marcha, digamos, a la estación de servicio, a hablar con el dueño de la estación de servicio, del señor Diego Nogués, a preguntarle por qué no contaba con ningún tipo de seguridad, porque mi primo estaba trabajando solo a la noche, en medio de la nada, sin cámara de seguridad, sin otro compañero, y capaz que sin un policía no le costaba nada, digamos. Claro, hasta ese momento no era una zona que pudiera presentarse como peligrosa, ¿no? Más bien todo lo contrario. Claro, pero es lo mismo, por la cantidad de plata que manejaban en la estación de servicio, que esté solo a la noche, en la ruta donde pasa todo el mundo, dentro de todo el mundo, es un poco ilógico que no tenga seguridad. Mercedes, gracias por habernos atendido. Bueno, no, de nada, gracias a ustedes. Gran saludo a su familia. Gracias, muchísimas gracias. Impresionante historia. Impresionante historia y me parece, tengo la impresión de que esto no termina acá. Claro. No, tenés razón. Locura o homicida solo por ocho meses no me cierra. No, mató antes, es la pregunta, y cuántas veces, y ahora el traslado a Buenos Aires, para ser indagado acá, ustedes se enteraron de esta historia primero. Acordate que cuando aparece la imagen, se van a atar cabos con un montón de hechos más. La vamos a mostrar en un rato, que se tranquila. Pero la verdad que es una historia, yo diría, que casi no tiene antecedentes, salvo Robledo Pucho. Pausa. De dos minutos. Muchas gracias.